¿Alguna vez te has perdido mientras jugabas? Lira lo hizo, y lo que encontró fue increíble. Lira y sus amigos decidieron salir de excursión un fin de semana al bosque. Mientras se divertían en un columpio bajo los árboles, Lira vio algo que brillaba entre las sombras, un pequeño destello juguetón que la invitaba a seguirlo. Sin pensarlo mucho, corrió tras él, dejando atrás las risas de sus amigos. Pero pronto se dio cuenta de que el día había dado paso a la noche y una repentina tormenta de nieve cubrió todo el bosque. El frío era intenso, y Lira, asustada, entendió que estaba perdida. Buscó refugio y encontró una cueva oscura y helada. El silencio era profundo y la pequeña princesa sintió como la esperanza comenzaba a desvanecerse. Justo entonces, el destello que había perseguido reapareció, iluminando suavemente la cueva. Lira, recuerda que tu valentía es más grande que cualquier tormenta, parecía susurrarle. Con un destello en sus ojos, Lira reunió toda su magia y, con un leve movimiento, hizo que la tormenta se calmara y los caminos se despejaran. La nieve, como por arte de magia, formó un sendero que la llevó de regreso a sus amigos, quienes la recibieron con abrazos y risas. Si no quieres que te pase como a Lira, dale like al video o comenta, yo me salvo. ¡Suscríbete al canal!